Buenas gente, pues hoy os tengo aquí el recién presentado, el Realme 12, así que vamos a ver qué tal. Vamos con la intro y comenzamos. Bueno, pues vamos aquí al lío con el unboxing, las primeras impresiones de este Realme 12. Cuando tú veas este vídeo es 14 de mayo, el día que Realme va a presentar los 3 dispositivos nuevos de gama media, como son el Realme 12, que es el que te traigo hoy, el Realme 12 Plus y el Realme 12X. Este es el más básico de los 3, seguramente será el más económico. A la hora de grabar yo el vídeo no tengo aún los precios, ya te los comentaré o te los pondré en un comentario fijado. Estos lanzamientos se deben más que nada al éxito de ventas que han tenido los 12 Pro y los 12 Pro Plus, pues han sacado aquí una serie de dispositivos de gama media, algo más económicos que esas versiones Pro y Pro Plus. Y en el caso de esta versión 12, la más básica de todas, aquí lo que se busca más es una experiencia de usuario, nos dice la marca, antes que especificaciones brutas. Vale, aquí podéis ver la caja, Realme 12, 5G, por lo menos es un terminal ya con tecnología 5G. Aquí podemos ver ya lo que la marca nos destaca, un sensor de 108 megapíxeles con un 3X zoom digital para el tema de los retratos. Una carga rápida de 45W, me imagino que el cargado llenará en la caja, 5000 mil amperios. Esto me gusta, que aunque sea un terminal básico de los más básicos de los tres, pues venga con doble altavoz estéreo. Y aquí en cuanto a la pantalla sí que tenemos algo más de recorte frente a las otras dos versiones, que el 12 Plus y 12X ya vienen con paneles AMOLED y este por lo visto viene con panel LCD, que imagino que correrá a 120 Hz, que luego lo veremos. Vale, el color es el púrpura, el que tengo yo aquí. 8 GB de RAM, estos son buenas noticias, por lo visto son LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento, que por lo visto también será UFS 2.2, porque el procesador que nos trae este Realme 12 es un Dimensity 6100 Plus, que está construido en 6 nanómetros y que corre hasta 2.2 GHz. Vamos a pegarle aquí el corte de rigor. Y vemos qué tal. El diseño, la verdad es que tengo ganas, porque Realme suele hacer terminales en gama media muy bonitos. No sé qué me da a mí que este también lo va a ser. La caja va durita, nuevo logo de la marca. Vamos a dejar esto por aquí ahora. A ver, a ver, a ver qué nos viene, pinchito lógicamente, la funda, que no se pierda. Esto ya lo que nos indica es que el sensor de huellas es en pantalla y sí que tenemos panel LCD, ¿vale? Para el tema del módulo de cámaras, que parece que sea un módulo grandote y lo típico. Esto lo dejamos por aquí, sacamos esto. Vale, la versión que me han enviado a mí, pues lo visto no es la versión como se presenta el día 14. Yo lo estoy utilizando bastantes días antes, pues me han traído el cargador, que no es el europeo. 45 vatios de carga, súper rápida, esto está bien. Y el cable, pues de USB-A, lógicamente, a USB-C. Vale, esto es un unboxing, esto lo quitamos de aquí. Y vamos a ver el móvil, como luce. Viene con un plástico protector, cantos planos. Hostia, así en cromo. Está guapo. Vale, vamos a quitarle lo que es el IMEI. Y vemos como luce este terminal de Realme. Fijaros que ha acabado. Es un terminal bonito, 108 megapíxeles. No creo que tengamos estabilizado el óptico de imagen, no lo veo por ningún sitio. Ahora vine a ver el resto de lentes, qué tal. Botón de subir y bajar volumen. Cantos planos, parece que tenemos un sensor de infrarrojos. Para rojos, para las bandejitas de la nano SIM, la cámara frontal, USB tipo C, jack de audio 3.5. El diseño es bonito. Esto es un acabado, es plástico, esto no es piel vegana. Pero da el pego, vamos a probarle la funda, a ver cómo le queda. Protege bien lo que es el móvil. Bueno, por lo menos está bonito. Vamos a darle un encendido, ya me lo configuro y ya os traigo unas primeras impresiones del terminal. A ver cómo luce la pantalla, los marcos. Bueno, pues ya lo tengo aquí como teléfono personal, este Realme 12. Ya te puedo contar unas pequeñas primeras impresiones de lo que me está pareciendo el terminal. Tengo que decir que en cuanto a diseño, pese a ser un terminal así de plástico, es un diseño bastante moderno y bastante bonito. Como siempre digo, el diseño es una cosa que va a ir a gustos, pero es un diseño que no es un terminal premium. Será de corte económico, pero está bonito. Es un móvil que es llamativo. Y estos marcos así, aunque sean de plástico, pero con el color así cromado, pues le da un toque así, no sé, está bastante bonito el terminal. Tenemos también ni protección IP54, lo que pasa que sí que tenéis que saber que no es un terminal pequeño, es un terminal bastante largo. Son 16,5 de alto el terminal. Y el peso son 188 gramos. Aquí sí que está dentro de lo normal y no es un terminal. Y no es un terminal pesado. Y luego en cuanto al funcionamiento, rendimiento en estas pocas horas que estoy utilizando el móvil, pues me gusta que venga con Android 14, Realme Y 5.0. Esto está muy bien, que venga la última, la capa funciona bien, pero lo que no me gusta es que venga tanto blower de inicio. Esto siempre me quejo con todas las marcas que suele venir con tanta aplicación. Por suerte se puede desinstalar, pero es un poco engorroso porque viene un montón de aplicaciones que no vais a necesitar. También por suerte, muchas carpetas de juegos vienen que te preguntan si las quieres instalar. Lógicamente le dices que no y ya está. Y el resto de aplicaciones que te molesten, pues las puedes desinstalar. Que de hecho puedes desinstalar hasta las aplicaciones de Google. Pero en cuanto a rendimiento, es que funciona muy bien. Este procesador Dimensity 6100 Plus de 6 nanómetros está funcionando bien. También es gracias a los 8 GB de RAM que trae la unidad. Y esto yo creo que ayuda a que tenga un funcionamiento fluido. Las animaciones en todo momento me parecen que van muy fluidas. Ya he hecho un Antutu. Superamos los 400.000 puntos. En rendimiento, no he notado ningún calentamiento en estas horas de uso. Así que el rendimiento creo que va a ser correcto. No va a ser eléctrico, pero es correcto y funciona bien, como estoy comentando. Y luego en cuanto a juegos, pues ya he podido probar el Asphalt 9, que siempre suelo probar en prácticamente todos mis unboxing. Me deja ponerlo en máxima calidad y además es jugable a 60 FPS sin tirones ni en ganchones. Esto pinta bien de que por lo menos el rendimiento va a ser acorde. Y luego en cuanto al apartado multimedia, el audio ya comentaré más a fondo en su review, pero tenemos doble altavoz, como he comentado anteriormente. La pantalla sí que tiene más marcos de lo normal, pero es porque es un panel LCD IPS de 6,72 pulgadas. Pero por suerte, pese a no ser un panel AMOLED, que aquí es donde más recortas sobre sus hermanos mayores, es un panel IPS de buena calidad. Porque tiene, aparte de tener los 120 Hz, tiene una buena respuesta táctil, pero es que tiene muy buen brillo. Tiene 950 nits de brillo. Eso sí, no es capaz de reproducir HDR, por ejemplo, en YouTube. En vídeos que tengan HDR, pues no te va a salir el estrellito de HDR. Pero el color está muy bien, tiene muy buen contraste, e incluso los ángulos de visión no he encontrado sombreados ni en la parte de abajo, ni en la cámara, ni en el agujero en pantalla. Así que la pantalla no es, como te digo, no es OLED, pero es una muy buena pantalla IPS. Y también tenemos WIDEBAÑE L1 para reproducir en perfecto Full HD en plataformas de streaming. Y luego, en cuanto a cámaras, pues aquí tenemos otro recorte, ¿vale? Esto ya en su review, dentro de unos días, ya os comentaré precios y demás. Pero en cuanto a cámaras, sí que tenemos un sensor bueno de 108 megapíxeles, con una muy buena apertura focal de f1.8. Y luego tenemos ya un segundo sensor, vamos, que esto es el típico para el campo de visión, para el tema de retratos y demás. Digamos que tenemos un único sensor. Aquí quizás podrían haber incluido un gran angular, pero no lo tenemos. Aunque ya sabemos que en estas gamas de precios, de gamas medias y demás económicos, los granes angulares no son muy buenos, pero aquí no lo tenemos. Y luego con la frontal tenemos lo que es la cámara selfie, tenemos de 8 megapíxeles con apertura focal f2.2, que también es bastante luminosa. La fotografía, quitando que no tenemos gran angular ni lógicamente el objetivo, ¿vale? Aquí tenemos un zoom 3x que nos dice Realme sin mucha pérdida para el tema de retratos, que funciona bien. En cuanto a la fotografía, pues me la esperaba algo peor y me ha gustado la foto, porque he estado haciendo ya fotografías de día y de noche y creo que son muy buenas. Y tenemos la posibilidad incluso de dispararlas a 108 megapíxeles. Esto me ha gustado, pero como siempre esto, más detalle en su review. Luego en cuanto a grabaciones de vídeo, seguramente por potencia sería capaz de grabar hasta 4K a 30 frames, porque este procesador más o menos es como un helio G99, pero este añade lo que es el 5G. Pero nos quedamos en grabaciones, tanto con la trasera como con la frontal, en 1080-30. No podemos grabar más allá de esa resolución. En cuanto a la estabilización, lógicamente esto no es un terminal caro. Siempre que nos movamos va a salir un poco trepida la imagen, pero en lo general creo que es bastante buena la grabación, tanto con la trasera como con la delantera. Pero esto, como siempre digo, en su review lo vais a tener más detallado en cuanto a fotografía más a fondo y en cuanto al tema del vídeo. Luego también tendríamos, lógicamente, NFC, Bluetooth 5.2, tenemos Wi-Fi Dual, pero no tenemos Wi-Fi 6. Y luego con la batería de 5000 mAh con su carga rápida de 45, pues esto en su review, ya os comentaré las horas de pantalla que es capaz de hacer, pero le estoy dando bastante uso y me queda bastante batería, así que yo creo que este procesador de 6 nanómetros va a ser bastante eficiente y vamos a tener, creo que, una buena duración de batería. Y poquito más, ¿vale? Esto pronto os sacaré una review porque ya cuando veáis el vídeo ya estaré utilizándolo ya bastantes días y ya os traeré una review detallada con todo lo bueno y lo malo de este Realme 12. Si os ha gustado el vídeo me gustaría que dejáis ahí un buen like para que veáis que os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal para no perder el resto de vídeos y un saludo. ¡Suscríbete al canal!